Y hay una tercera opción en la que si lo que queremos es una tercera opción que realmente es la garantía del progreso, de la innovación, del empleo, de la justicia social, del buen gobierno y en definitiva de la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos. Por tanto, si queremos esta tercera opción, el 26 de mayo tenemos que llenar las urnas de votos socialistas. Gracias.